El FSLN baraja relevos en el Consejo Supremo Electoral para mantener el control de ese poder del Estado. El Frente Sandinista evalúa posibles relevos de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, pero sin ceder el control político partidario que mantiene sobre este poder del Estado, revelaron fuentes del partido de gobierno a confidencial. El sancionado Lumberto Campbell, presidente en funciones del Consejo Supremo tras la salida de Roberto Rivas en 2018, después de ser sancionado por los Estados Unidos, está en recuperación de salud tras una operación y no se sabe si volverá a asumir el puesto. En los correos sandinistas se mencionan como posibles sustitutos para presidir el Consejo Supremo Electoral a la actual magistrada Mayra Salinas y al exvicecanciller Valdrax Yenki. También podrían asumir otras magistraturas el exembajador ante la Unión Europea Lautaro Sandino y el exsubdirector de la Policía Francisco Bautista Lara para sustituir a magistrados con cargos vencidos, entre ellos Emmerlán, Luis Benavides y Judith Silva. El Frente Sandinista pretende mantener el control del Consejo Electoral para las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Las fuentes del FSLN confirmaron que en mayo se realizará una reforma electoral que mantendrá intacto el control partidario, desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos. La Policía Nacional mantuvo el asedio contra líderes opositores, excarcelados y activistas durante la Semana Santa en Managua, Masaya, Ginoteca y Nueva Guinea. En Monimbó, Masaya, en la madrugada del Viernes Santo, fue asediada por la policía la casa del preso político Eduard Lacayo. Los miembros de esta familia se despertaron por los golpes a puertas y portones por parte de agentes policiales, quienes además no los dejaron salir de su propiedad. En Bluefields, el precandidato presidencial del partido Yatama, George Enríquez, regresó a su casa el sábado a las 9 y media de la mañana y se encontró con nueve agentes policiales. Entre los asediados durante esta semana también están el líder campesino Freddy Navas, el excarcelado político Rodrigo Evers, los miembros de la alianza cívica Marta Alvarado, de la ciudad de Managua, Jairo Quirós, de Nueva Guinea y Geraldine Jarkin, en Boaco. La Cruz Roja Nicaragüense realizó 40.000 atenciones durante la Semana Santa, según su reporte preliminar del Plan Verano 2021. Entre el Jueves Santo y el Sábado de Gloria, seis personas fallecieron ahogadas. Se realizaron 30.000 servicios de labores preventivas, 270 rescates con vida y 275 atenciones prehospitalarias. La Policía Nacional aún no divulga su reporte sobre los fallecimientos en la Semana Mayor. El año pasado, la Cruz Roja reportó poco más de 30 atenciones, incluyendo servicios de pretemporada. El aumento de las cifras en 2021 se debe a una mayor cantidad de asistente en los balnearios, motivados principalmente por las 6.000 actividades organizadas por el gobierno de Daniel Ortega en todo el país, donde se vieron aglomeraciones y la falta de medidas preventivas contra la COVID-19, como el distanciamiento y el uso de mascarillas. El Producto Interno Bruto de Nicaragua cayó un menos 2% según el informe anual 2020 del Banco Central de Nicaragua. De acuerdo a los datos oficiales, el PIB de Nicaragua cayó menos 3.4% en 2018, menos 3.7% en 2019 y menos 2% en 2020. Y el sumar años seguidos de recesión significa que el país está en una depresión económica. En el caso del PIB per cápita, que son los ingresos por habitantes, llegó a niveles de 2014. La caída del PIB per cápita es de casi 245 dólares por habitantes en los últimos tres años, al pasar de 2.156 dólares en 2017 a 1.913 en 2020. Costa Rica inició este lunes 5 de abril la apertura de sus fronteras terrestres, aunque los consulados costarricenses en Nicaragua aún no están otorgando visas de turismo. En una primera fase podrán ingresar a Costa Rica por las fronteras terrestres los turistas que tengan una visa estadounidense o una visa especial de estudiante, trabajo o unión familiar. La directora de Migración y Extranjería de Costa Rica, Raquel Vargas, dijo recientemente a Confidencial que el trámite de visas ordinarias o de tránsito a Panamá no se realizará hasta por lo menos el 30 de abril. Costa Rica cerró sus fronteras el 18 de marzo del 2020 para evitar la propagación de la COVID-19. Las fronteras marítimas y aéreas abrieron en agosto de 2020. Le recomendamos leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el reportaje El drama de las desapariciones, dolor, angustia y chantaje, en el que se hace un recuento sobre las desapariciones en el país en la mayoría de casos de niñas y adolescentes.